Doy gracias al Señor en nombre de toda la orden, de todos los religiosos, de todas las comunidades dispersas por todas las naciones. Doy gracias al Señor por San Agustín y doy gracias a San Agustín por su enseñanza, por su testimonio de amor y por seguir permaneciendo entre nosotros, no sólo en sus libros, sino a través de las personas que se sienten llamadas a vivir su fe y a experimentar como Él experimentó el amor del Padre, a vivirlo en comunidad y a transmitirlo a todos los demás. Nosotros queremos revivir esta experiencia de fe, de amor y de esperanza de San Agustín. Y ahí está precisamente nuestra misión de Agustín O'Recoletos, aprender a volver al corazón para descubrir allí al Señor y desde el corazón, un corazón encendido, transmitir ese amor a todos aquellos que están con nosotros en la comunidad e inflamándonos unos a otros, transmitirlo hacia todos los demás, hacia todos aquellos que se acercan a nosotros o a los que nosotros tenemos que salir a buscar, a celebrar esta fiesta que sea un motivo de alegría, que sea realmente un motivo de acción de gracias y de alabanza al Señor. Ayer llegué de China y quiero transmitir el saludo fraterno y también la oración de nuestros hermanos allí en China. Estoy admirado y sorprendido como el Señor actúa. A veces donde previsiblemente y desde una perspectiva humana menos esperamos. El Espíritu surge y emerge a través de personas que abren su corazón a Dios. Los hermanos de China se han reunido para la formación permanente, para vivir en comunidad unos días y también para estar juntos. Y lo que más me llamó la atención es que sacerdotes de otras diócesis acuden a ellos porque quieren también conocer y vivir esta experiencia. Que nuestras comunidades sean realmente un lugar de encuentro, de vida y que tengan esta captación de que transmitimos al Señor, pero un Señor hecho vida y hecho realidad concreta, hecho servicio a través de nosotros. Cada uno de nosotros procede de un país, de una familia, de diversos lugares, rompiendo fronteras. Es el Señor quien nos convoca y es el Señor quien nos une, pero es el Señor también quien nos envía a donde haga falta y donde la Iglesia nos necesite. Hermanos, que al celebrar esta fiesta realmente experimentemos el amor de Dios nuestro Padre y nos contagiemos en esta alegría de fe, de esperanza y de caridad que San Agustín se haga presente también hoy en medio de nosotros.